Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Francisco Torrealba, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la amabilidad y la gentileza de invitarme. Muy interesante su presencia en el estudio para abordar diversos temas que están en el tapete, como la solicitud que está haciendo el Ministerio Público para imputar a Benavides Torres por violaciones graves a derechos humanos, así como también la fiscal está haciendo la solicitud a la Asamblea Nacional de que ratifique al vicefiscal. ¿Qué le parece a usted de las actuaciones que está solicitando la Fiscal General de la República? Mira, muy controversial. A mí me parece muy controversial porque, desgraciadamente, el país ha visto que la ciudadana fiscal no ha mantenido una línea de conducta correcta o coherente, por decirlo menos, ¿no? Y en esos ires y venires, ha prácticamente deslegitimado su autoridad y perdido toda facultad para emitir juicios o fijar posiciones. Ya no se sabe exactamente a qué juega y en medio de esa incertidumbre, pues, todas estas actuaciones pasan a estar en duda, digamos, ¿no?, de lo que lleva adelante la fiscal general. ¿Qué piensa va a ocurrir el 4 de julio con la fiscal? No, esperaremos a que se produzcan las decisiones que corresponden. Yo creo que aquí lo que se va a imponer al final es el Estado de Derecho, se va a imponer la vigencia de la Constitución, y nosotros, por nuestra parte, continuaremos trabajando para que se imponga la paz que algunos pocos intentan impedirnos a los venezolanos y a las venezolanas. En torno a la Constituyente, hay muchísimas dudas acerca de lo que va a ocurrir después, porque hay una visión apocalíptica que se está posicionando en torno a diversos temas, como el tema de la propiedad privada, también el tema de todas las restricciones que pudieran tener los venezolanos a partir del momento de que se lleven a cabo las acciones emprendidas por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué es lo que a ustedes no les gusta de la Constitución del 99 y por qué llevar adelante esta iniciativa? Mira, estas son parte de las mismas campañas que en el pasado se llevaron adelante. Aquí todo el mundo recuerda que a la gente se le amenazó de que se le iban a quitar la patria potestad de sus niños, que si tenía dos lanchas le iban a quitar una, que si tenía dos carros le iban a quitar uno, y todo eso fue mentira y ahora no es distinto. Ahora sigue siendo parte de una gran mentira, parte de una gran patraña que intenta en el fondo desmotivar la voluntad y la convicción democrática que tenemos la mayoría de los venezolanos y venezolanas que vamos a participar y que sabemos con mucha claridad que nuestra gran participación, nuestra gran movilización el 30 de julio va a dar al traste con las intenciones de los terroristas que intentan sembrar zozobra en todo el país. Este es el único país donde la oposición venezolana se opone a que hayan elecciones. Vamos a ver cómo se comportan respecto a las elecciones de gobernadores, pero nosotros le decimos con claridad, aquí nadie nos va a impedir a nosotros de ejercer nuestra libertad democrática, nadie nos va a impedir a nosotros de ejercer nuestros derechos constitucionales, y nosotros vamos a la Asamblea Nacional Constituyente con esa idea, con la idea de profundizar todo el contenido de derechos alcanzados, todas las conquistas, todas las misiones y grandes misiones, darle carácter y rango constitucional, pero principalmente para dejar desarmados a los terroristas que, bueno, en últimos momentos han optado incluso por lanzar bombas a instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros desde el sector de trabajadores expresamos toda nuestra solidaridad, todo nuestro respaldo a los magistrados y magistradas que sabemos no se van a dejar intimidar por los terroristas como no podrán intimidar a la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Nosotros en democracia, con la constitución y en el ejercicio pleno de nuestros derechos vamos a votar el 30 de julio para escoger los mejores hombres y mujeres a la Asamblea Nacional Constituyente. El Ejecutivo Nacional ha adelantado como propuesta que la Asamblea Nacional Constituyente es la respuesta para muchos problemas que los venezolanos tenemos en materia económico, política y social. ¿A partir de qué momento esas respuestas van a ser latentes para los ciudadanos? Porque se está hablando de que aún no está definido el tiempo que sesionará la Asamblea Nacional Constituyente y también el presidente Maduro ha dicho que una vez que la Asamblea Nacional Constituyente termine su trabajo se va a llevar adelante un proceso consultivo. ¿Cómo garantizar que esto no va a ser una estrategia utilizada por el Ejecutivo Nacional para ganar tiempo y que sea de verdad una estrategia efectiva para dar soluciones? La estrategia principal y las estrategias que se pongan en marcha en los sucesivos siempre tendrán como norte principal alcanzar la paz y la paz que nos han intentado quitar y nos han quitado de alguna manera grupos minoritarios que quisieran hacerse llamar manifestantes pacíficos pero como ya se ha visto en el planeta Tierra ningún manifestante pacífico incendia vivo a otra persona, ningún manifestante pacífico quema una institución educativa con los maestros y los alumnos adentro o destruye unidades de transporte que han destruido por cientos en este país y que le sirven a todos los ciudadanos y ciudadanas indistintamente de su afecto político. Entonces los manifestantes pacíficos en ningún lugar del planeta atacan bases militares como lo han hecho en este país, en ningún lugar del planeta los manifestantes pacíficos van a sitiar un hospital con pacientes, médicos y enfermeras y enfermeros adentro. Es decir, todo el mundo sabe que aquí no se trata de manifestaciones pacíficas sino de acciones concretamente terroristas. La Asamblea Nacional Constituyente se plantea como objetivo principal poner a los venezolanos que estamos del lado de los votos y no de las balas en un camino, el camino de la paz. Se trata de decidir entre el odio y la intolerancia que se plantean los que no tienen votos hoy y el amor y el respeto que planteamos nosotros los que decimos que en democracia es posible dirimir nuestras diferencias sin tener que matarnos unos con otros. Eso es lo que está planteado sobre la mesa. Ir a una guerra que es lo que quiere un grupo minoritario de la derecha radical venezolana que por cierto ha silenciado a los pocos sensatos que hay ahí en la oposición. También hay sensatos en la oposición. Nosotros sabemos que la gente no quiere que a sus hijos se les impida ir a la escuela, por ejemplo. Sabemos que la gente no quiere que se incendien camiones cargados de alimento que por cierto bastantes casos están y grandes esfuerzos hace el gobierno venezolano para poder por vía del CLAP llevarle a la gente la comida o los bienes de consumo masivo de primera necesidad. Entonces esa es la gran discusión que hay, esa es la gran diatriba. Pero si se inclina el país por ir a votar por la Asamblea Nacional Constituyente y la Paz o si el país por el contrario permanece expectante dejando que se conduzca hacia una confrontación fratricida donde irán a morir venezolanos y venezolanas de lado y lado. Bajo el marco legal que está vigente hoy la Constitución del 99 ¿qué limita para que exista una política de Estado que se oriente a la paz? Y quisiera también conocer su apreciación sobre lo que se ha calificado como detenciones arbitrarias y actuaciones concretas de los cuerpos de seguridad en distintas manifestaciones que ponen en evidencia un trato cruel hacia esos manifestantes y actuaciones extremas como las que hemos visto que incluso han llevado a algunos manifestantes a la muerte. Bueno, precisamente el gran límite que existe aquí es la intolerancia que se ha impuesto del lado de la oposición donde en algún momento existió alguna posibilidad de inclinarse por el diálogo y no por la confrontación violenta. Desgraciadamente un sector minoritario de la oposición impuso su agenda y su agenda de ese sector minoritario es el terror. Frente a eso el presidente Maduro una y otra vez ha extendido su mano para llamar al diálogo. Se han dado participaciones de todo el mundo. Que nadie en su sano juicio podría negarse al diálogo pero en Venezuela tenemos una oposición que no está en su sano juicio y que sí se niega al diálogo. Nadie en su sano juicio podría llamarse demócrata y oponerse o intentar evitar que alguien vaya a elegir como vamos a elegir el 30 de julio. Eso ocurre aquí en Venezuela. Tenemos opositores que se niegan a las elecciones. Tenemos opositores que se niegan al diálogo. Tenemos opositores que auspician el terrorismo. Que no dicen nada cuando le lanzan una bomba al Tribunal Supremo de Justicia donde no solamente habían magistrados y magistradas, que tienen todo nuestro apoyo, repetimos, sino que también habían trabajadores y trabajadoras. Niños y niños incluso en la periferia. Niños y niñas. Y todo esto pasa aquí frente a una silente oposición venezolana que no sabemos exactamente qué va a hacer cuando se le convoca, por ejemplo, elecciones para gobernadores. Irán a negarse también a elegir a gobernadores y gobernadoras. Bueno, esperaremos qué ocurra en el futuro. Por lo pronto, nosotros desde nuestra tinchera estamos desplegados en todo el territorio nacional constituyendo los comités constituyentes populares de la clase obrera yendo a cada una de las empresas, hablando con cada uno de los trabajadores y las trabajadoras y explicándoles la importancia que tiene para nosotros que vayan el 30 de julio a votar. Que no cedan a las intimidaciones, incluso que hemos visto en sectores muy minoritarios también, de patronos que han dicho no vayan a votar porque si van a votar pueden ser objeto de una sanción o yo como patrono los puedo despedir. Aquí no vamos a permitir que voten a nadie por ir a votar, por ir a elegir. Aquí no vamos a permitir que se imponga el terror de que no salgas de tu casa el 30 de julio porque puede ser objeto de una agresión. No, nadie va a agredir al que salga a elegir, al que salga a ejercer su derecho constitucional que le corresponde de escoger una asamblea nacional constituyente que está aquí, en el 347 y que es un derecho nuestro de todos los venezolanos y venezolanas. Si ellos no quieren ir, bueno, se niegan a la democracia. Torrealba, al no existir participación de la oposición venezolana en este proceso de asamblea nacional constituyente, ¿no se corre el riesgo de que estas elecciones sean vistas como unas elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela? En cuanto a la legitimidad de lo que allí se debata y en cuanto a la diversidad que debería estar presente. Claro, la pregunta es por qué no participa la oposición. La oposición no participa porque decidió encerrarse y quedó desnuda en una estrategia de aplicación de terrorismo como plan de acción. La oposición no participa porque sabe que incluso los ciudadanos que la respaldaban, que respaldaban la idea de la oposición, se cansaron de ver destruir propiedades públicas y privadas. Se cansaron de ver dañar unidades de servicio público como los transportes masivos que han destruido aquí en Caracas y en otros lugares del país. La oposición no participa porque carece de ideas y en el fondo sigue sin tener un planteamiento concreto de proyectos del país. Eso es lo que tiene la revolución bolivariana y por eso nosotros sí vamos a participar y por eso llamamos a todos a participar, incluso a los que no militan con el chavismo. Si usted ha sido objeto de agresiones como gente inocente que han agredido en la calle, si a usted le dañaron su negocio, si usted no pudo llevar a su hijo a la escuela, si usted estaba en una institución de salud y allí llegaron los opositores pacíficos, entre comillas, encapuchados a incendiarlo, bueno, vaya a votar por la Asamblea Nacional Constituyente y allí dé su rechazo, exprese su rechazo al odio, a la violencia, a la intolerancia. Diga usted allí mediante su voto que está de acuerdo con los votos y no con las balas. Torrealba, hay una pregunta de fondo a partir de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y es que se ha hablado en muchas ocasiones de que la Asamblea Nacional Constituyente va a ser un suprapoder. ¿A partir de qué momento? Porque incluso Escarraba habría anunciado que el presidente Nicolás Maduro debería poner el cargo a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿A partir de qué momento es un suprapoder? ¿Es necesario que para que las medidas que se tomen en sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente se lleven a cabo, sean avaladas y aprobadas por el referéndum consultivo que se anunció si iba a ser el referéndum aprobatorio? Mira, lo mejor que tiene la Asamblea Nacional Constituyente, entre otras cosas, aparte de llamar a la participación popular y aparte de poder delinear el camino para conseguir la paz y la convivencia y tolerancia entre todos los venezolanos y venezolanas, es que ya la conocemos. O sea, nuestra historia contemporánea nos está poniendo a muchos de nosotros a protagonizar dos procesos históricos. El de 1999, donde hubo una Asamblea Nacional Constituyente que hizo ejercicio pleno de sus atribuciones, aún sin estar establecida en la Constitución de 1961, y este proceso de 2017, que sí está establecida como suprapoder efectivamente y que nos va a decir con claridad todas las competencias y facultades que tiene. ¿Pero a partir de qué momento tienen competencias? Desde el momento en que la Asamblea Nacional Constituyente sea instalada, desde el momento en que se conforme como cuerpo y que comience a actuar, tiene todas sus competencias y todos sus poderes. Allí tiene que aprobarse, por supuesto, un reglamento interior y de debate, una suerte de modo vivendi de ese colectivo que se llama Asamblea Nacional Constituyente, un reglamento interior y de debate como el que existe en todos los parlamentos, en los congresos y asambleas del mundo, y con base a ese reglamento de funcionamiento, se comenzarán a tomar las decisiones que sean necesarias. Entonces, ¿qué sentido tiene el referéndum aprobatorio de esa Asamblea Nacional Constituyente si ya a partir del día uno las decisiones van a ser ejecutadas? Es volver a poner a la gente a que se exprese sobre el contenido de lo que al final se apruebe. Uno por uno, ya una vez condensadas todas las decisiones, el pueblo venezolano se volverá a expresar sobre su aprobación o no a lo que decida la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a revisar los planteamientos que hace la audiencia. Ney Sacas plantea con la Constituyente que llegarán las medicinas, el alimento, la seguridad y la paz. Explique cómo. Con la Constituyente no se le permitirá a los que le niegan a usted acceso a los alimentos, medicina, seguridad y paz que sigan actuando. Por lo tanto, los terroristas serán sancionados como terroristas y no le van a seguir impidiendo a usted que tenga acceso a medicamentos, a alimentación y a paz. Alfredo Colina 22, ¿tú como Constituyente nos das garantía de que al final del proceso harán un referéndum consultivo? Nosotros como Constituyente vamos a consultar permanentemente al pueblo, como lo estamos haciendo ahora en la Asamblea, en todos los portones de las fábricas, ministerios, instituciones, etcétera, pública y privada. Arroba Maracucha Venezolana. Si yo soy estudiante de la Universidad Bolivariana Venezolana, soy del Consejo Comunal y además trabajo en el Banco de Venezuela, ¿voto tres veces? No, una sola vez. Una vez en el territorio y una vez en el sector. Dos votos por cada ciudadano. Dos votos, uno para escoger al constituyentista territorial y otro para escoger al constituyentista sectorial que le corresponda. En materia de trabajo, ya que usted estuvo al frente de esta cartera, ¿qué modificaciones en concreto se piensan hacer? Porque ha habido duras críticas, sobre todo por parte de Fede Cámaras, cuando se hace referencia a la crisis económica actual, de que gran parte de esos problemas económicos que viven hoy las organizaciones privadas vienen a partir de la ley del trabajo. ¿Qué cambios se deberían hacer en materia laboral? Mira, nosotros lo que vamos en la Asamblea Nacional Constituyente es a reforzar, como lo hemos dicho, las misiones y grandes misiones que tengan rango constitucional y todas las demás conquistas y a prefigurar todo lo que se quedó pendiente para que no ocurran situaciones como esta, donde los terroristas intentan hacerse pasar como manifestantes pacíficos y prácticamente no hay ley que se le aplique con el rigor necesario para que no sigan cometiendo su fechoría, sus atentados contra nosotros, los seres humanos que vivimos en este país. Se nos agotó el tiempo, pero hay muchas preguntas que hacen referencia a la propiedad privada. ¿Hay garantías para la propiedad privada? Total, absoluta y plena garantía para la propiedad privada, como la hubo también en el pasado. Que nadie se deje embaucar por los que intentan generar zozobra, chismes, rumores, que al final lo que intentan es hacer que usted no vaya a votar. Vaya a votar que usted va votando a rechazar el odio, a rechazar el terrorismo, a rechazar la violencia y va a contribuir con su voto, por quien quiera que vote, hacia la paz. Francisco Torrealba, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, gracias por estar con nosotros hoy en la entrevista. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Gracias a usted y también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde, Néstor.